Como parte de la campaña de concienciación Te Amo, la unidad básica de rehabilitación recibió en sus instalaciones al Colegio San José María Escriba de Balaguer para impartirles una plática sobre el autismo y darles un recorrido guiado por el nuevo edificio. La presidenta del DIF de Río Verde, Karina Quintero, recibió a más de 50 alumnas y alumnos del colegio en el edificio de la UBR para dar inicio a la actividad con una ponencia por la psicóloga y la maestra de educación especial del área de autismo, quienes a través de dinámicas explicaron a los pequeños sobre esta condición. Karina Quintero Díaz agradeció el interés y entusiasmo de los niños por construir una sociedad más inclusiva y los invitó a compartir lo aprendido con sus familiares y amigos. Después se dividió a los estudiantes en grupos para conocer cada una de las áreas que conforman el nuevo edificio de la unidad básica de rehabilitación. Acompañados por el equipo, quienes les explicaron cómo funciona cada una de ellas, especialmente el área de autismo y fisioterapia. Además se les explicó que la UBR también cuenta con médico, dentistas, psicólogos y trabajadores sociales. Posteriormente Karina Quintero entregó a los estudiantes un jugo y un morralito conmemorativo por el día de la niñez y los invitó a que regresaran pronto para recibir más pláticas. Para Noticieros CableRB, Ana Ramos.